¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Marvel Spider-Man 2, episodio número 8, Funky. Vamos a ver que me ha llamado mamá, vamos para allá. Ok. A ver. Aquí estamos. Venga. Cambiamos de ropa. Nos ponemos como Miles Morales. Vamos a ver qué ocurre. Siéntate. Quería saber cómo estás. ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Sí. Todo genial. Es que... Están pasando muchas cosas. La ciudad necesita mucha atención. Además está la redacción de la UNI. Pete... Está con sus cosas. Y Lee... Lee sigue fuera. ¿Eso no te importa? Pues claro que me importa. Pero... Me he comprometido con esta comunidad. Debo dejar todo lo que no me sea útil y... Centrarme en lo que he de hacer, no en el pasado. ¿Entiendes lo que te digo? Ya. Pero Lee... A Lee no puedo dejarlo. Ángela, ahora no puedo. Luego te... ¿Qué te has quedado fuera? ¿Tienes llave? Oh. No, no. Entiendo que esto es urgente. Sí, haré unas llamadas. De acuerdo. Mamá, ¿quieres que vaya y...? No estabas diciéndome lo ocupado que estabas. Sí, pero... Tengo tiempo para mi comunidad. Ok. Vamos a ver. Venga, al museo. Venga, pues vamos para allá. Estos pisos ya parecen un poquito más normalitos, ¿vale? Ahí de la peñita. Ok. Cuidado. Bueno, ya estamos aquí. ¿Sabes qué me ha apasionado de preservar la herencia musical de esta comunidad? ¿Pero cómo voy a donar nada a un museo sin un sistema de seguridad funcional? Darren, entiendo tus preocupaciones, pero te aseguro que este museo... ¿Spiderman? Ah, menos mal. El sistema nos ha dejado fuera y no responde a ninguna orden. A ver si descubro que anda mal por aquí. Debo encontrar el panel de control. Vale. Ok. Vamos a hacer un poco aquí de electricista. Seguir cableado. Ahí empieza. Pues nada. Vamos a seguirlo, eh. Yo qué sé. A ver. Aquí un montón de cableado. Va para acá también. Vale. A ver si encontramos ahí para darle ahí... ...energía a esto. A ver. Ahí aquí. Baja para abajo. Ok. ¿Esto qué? Fuera. Ok. Eh... Va para allá, para adentro. Y luego otro por aquí. Ajá. No, esto no sirve para nada. Esto es para... ...para luchar. Para luchar. Allí parece que va. A ver. Vamos a verlo. Venga. Vamos a arreglar el sistema de seguridad. ¿Ahora para dónde? Tengo ni idea. Aquí parece que no. Entraremos en cuanto me cargue la celda. Así que por eso Ángela se quedó fuera. Aquí. Reactores de salto. Vale. Aquí lo tenemos. Aquí. A ver. Enredar los cables aquí. ¿Ves? Se supone que es por aquí. Vale. Vamos a seguir esto. A ver. ¿Dónde nos lleva? A ver. ¿Cómo podemos arreglar esto? Esto sube por aquí, ¿no? ¿No? Ahí. ¿O no? Se me gasta, se me gasta. En salto. A ver. Vale. Por ahí arriba. Muevo por aquí abajo. Aquí no me deja seguir. A ver. A ver. Tengo que subir al piano ese. Yo qué sé. Me parece que hay un cristal o algo. A ver. Aquí. Ok. Venga. Y vamos por aquí. Ok. Cuidado, cuidado. Néstor. Venga. A ver. Venga. A ver dónde está el fallo. Bueno, parece que hay un par de ellos. Uno por aquí. ¿Qué es lo por aquí? Cuidado, Néstor. Cuidado, Néstor. A ver. ¿Cómo voy para allá, tíos? Si es que me vean, Néstor. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Con el instrumento. Para distraer al enemigo, ¿vale? Que lo compro. A ver. A ver. Sí, vale. ¿Qué está pasando aquí? Je, je. ¿Y ahora qué, tío? Tengo que tirar para allá. Ah, vale, vale, vale. Vamos, vamos. ¿Cómo ocurre que no nos vea ese? Perfecto. Cuidado con esto. Bueno, bueno. Va para arriba. A ver. A ver cómo lo hago. ¿Al bate o algo? No. Distraer al delincuente. Cuidado, cuidado, eh. A ver. ¿Cómo lo hago? Tú. Lo tengo que alejar de ahí, se supone. No. Y con el sónico ese, o yo qué sé. Tampoco. No recuerdo cómo cambiaba el sónico. Ah, tío, no le hago nada. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Está ahí este pavo, ahí. A ver, por aquí. ¿Me metes por el bate o qué? Ahí, ahí. Vale, vale. Ok. ¿Y el otro también? Sí, sí. Pues le mando este. Venga. Ok. Venga, ve pa' allá. Ok. Venga, ya podemos. Eh, cuidado. Digo yo. Me va a pillar. Hay un espejo y no puede hacer nada. No me estoy enterando de nada. Cuidado. Me va a pillar. Ya. Ya, tío, me tengo que ir. Ah, por aquí. Vale, vale. Sí, sí. Madre mía. Vamos a ver cómo llego allí arriba. Eh, estoy tocando aquí el xilófono. Je, 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 je. Qué gracioso. Vamos. Vamos. Buena. A ver, ahí tenemos el otro. Vamos. Listo. Lo tenemos. Y ahora a ver dónde está el fallo. Uno por aquí. Y otro por aquí. Tenemos que reiniciar. A ver dónde está. ¿Me va pa' allá o qué? Eso parece. Venga, seguimos. Ahora eso es más difícil la misión a esta. A ver. Intercable, tío. Por allí. Bueno. Esto allí. Habrá que tocar. Vamos ahí. Estoy oyendo golpes por ahí. Je, je. Me he investigado. Si no era, pero bueno. Ahí viene. Aquí. A ver. Uy, 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 uy. Me he caído. ¿Quién está tocando música? Je, je, je. Ahí viene este. Cuidado ahí. Piano también. ¿Ves? Ahí, para que este me te pasase, ¿no? Venga, vamos. Curre. Dale. Tengo que activar el último reloj. Y luego ir al muelle de carga y asegurar que no se lleve nada. Venga. Ahora tenemos tres. Farito. Dos. Y tres. Ahora que lo tenemos. Vámonos. Bien, bien. Estupendo. Ahora me toca. Spider-Man, la puerta principal por fin se abre, pero faltan un puñado de cosas. Está todo atrás, en los muelles de carga y haré que ahí se quede. Salgamos de aquí, rápido. Venga, vamos. Vale, a ver dónde puedo echar el cablete de la araña. Yo creo que ahí no. Ahí no me verán. Ok. A ver. Cómo lo hacemos sin que nos vean, ¿vale? A ver cómo me lo curro. Ando en peligro. A ver. Aquí con el sistema. Dios mío, tío, sí, no puedo. Tengo que aislarlo o algo. Esto no me está sirviendo para mucho. A ver, eso lo puedo tirar. Para que vayan para allá o algo. A ver. Está en peligro todavía. Ay, qué pena, tío. Soy ya sin riesgo. Estáis mirando también y no hay manera. Nada, yo me voy a tirar ya a por ellos, ¿vale? A ver. Aquí mismo, al salseo. Este me lo quito ya de en medio. Vale. Ya, ya. Venga. Ok. 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 Vamos a por esto. A lo de la ermita. Cuidado, cuidado. Venga. Cuidado, cuidado. Viene. Más. Más maleante. Llévalo, instrumento. No. Cachis. Megaráfaga. Toma. Mira. Mira aquí. Es un potente ataque explosivo. Activa el agua de medidor de megaráfaga de veneno esté lleno. Ok. Entonces se van. Tendré que ir a por ellos. Vámonos. Claro, hombre. Vamos, vamos. Ahora por cuál voy. Ya, ya. Vamos a pedir. Cuidado. Se me va. Cuidado, que me revienta. Ahora, ahora. Ya son míos. Pues toma. Eso es para ti. Cuidado. Cuidado. Ahí, 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 ahí. Por mí, bien. No le he dado. Venga. Ya son míos. Y toma. Vale. Ahora me falta otro. Detenido. Detenido. Qué chulo. Se la lleva. Vega. No me ha dado tiempo más. Pero no hay trato. Oh. Qué mal. Espera, hombre. Pues nada, nos quedamos sin donante, Estrella. Sigue la gala de recaudación. Si no encontramos ese segundo camino. No hay exposición. Y sin exposición no hay gala. Y sin gala. El museo tendrá que entrar. Venga, no podemos permitirlo. ¿Sabes cuántas veces se han sampleado sus ritmos? Era muy influyente una línea directa del funk al hip hop. Gracias. Ya, pues estupendo. No te preocupes. Encontraré las otras piezas. Gracias. Venga, vamos. Debería llamar a Pete. A ver. ¿Qué nos cuenta Pete? Aquí. A ver qué hace. Está chulo porque podemos jugar ahí con los dos protagonistas, ¿vale? En cualquier momento. Hay misión exclusiva de cada personaje, pero... Se puede cambiar. Venga, míralo. Qué traje le he puesto a Spiderman. Venga. Hay que completar todas las misiones del Museo de Cultura. Para conseguir un traje personalizado. Vale. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un día a la EMF. Todavía nada. Dijo que llamaría cuando llegara. Esperemos que se haya tomado el día libre. Sí, por supuesto. Voy a mirar en nuestras oficinas. Tú ven cuando puedas. Ok. Ya iré, ya iré. Vale. Y tenemos un alijo de problem. Ya lo hago fuera de cámara y tal. Vamos. Y todavía tenemos aquí un montón de cositas por descubrir, ¿eh? Jope. Esto lo tenemos prácticamente vacío. Es el kitchen este. Y tengo que ir hasta aquí. Hombre, bueno. Pues vamos para allá. Me he dicho que tiene por ahí un traje. No sé. Ahora lo miraré. Greenwich. Tranquilo. Madre mía, la que he liado. Ok. A ver. ¿Qué dice este de trajes? No veo ningún traje nuevo. Tengo el de un nuevo universo. Ok. No, no me ha dado ninguno nuevo. El de Spider-Pum es el último que he adquirido. Ok. Y a Mike le tengo puesto el traje animado. Vale. Esto de aquí del final también conseguí este. El de Boricua. Pero este está muy chulo. Vale. Traje de metro. Y el traje Inga. Traje de Orgullo del Barrio. Tengo puesto este que me gusta mucho. Bueno, ya veremos. Las habilidades. Aquí. Estamos puntitos de habilidad. Así que muy bien. Venga, vamos, Peter. Vamos para allá. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me pasó? Ok. Ya estamos aquí. Entramos por aquí. Ok. ¿Eh? ¿Hay algo aquí? No. Es una luz. Venga. Abrimos escotilla. ¿Has visto a Connors? Todavía nada. Es MJ. Malas noticias. La casa de Connors está hasta arriba de cazadores y él ha desaparecido. Buenas noticias. Creo que sé dónde está. Al otro lado del río. Quizá cerca. Oh, oh. Han perdido el móvil. La MJ. Y se la lleva a los cazadores. Está apañado. Bueno. Supongo que no encontrará el Peter. Vamos a ver. Eso que es una pistola Taser. Ojo. Ah, y el castillo este que descubrí. Por aquí, por el bosque. Lo que pasa es que no tenía ningún sitio por donde entrar. ¿Vale? Ahora seguramente tendremos alguno para entrar por aquí. En el castillo este. Vamos a ver. La musiquita pinta bien. A ver, a ver. Venga, MJ. Dale caña ahí. Toma. Bien, bien. Así se hace. Uy, uy, uy. La MJ. Corre. ¿Y para qué voy a correr? Derribo. Toma. Derribado. Podemos manejar a MJ. Otra nota. Pua, chavales. Este no fue el castillo que yo vi, ¿no? Sí. Bueno, a ver por dónde entramos aquí. No tengo ni idea. Una ventana, dice. A ver. Esto ya parece más un residente, un de la O.A. Este parece el de la O.A. Cazadores y todo. Derribos y los... Vamos por ahí. Venga. Toma. Taseado. A ver. Aquí, investigamos. El Connor. Aquí. ¿Qué más? Hacemos MJ con el doctor Connor. Lo tendrán por ahí capturado. A ver. Eh, no. Examinar, ¿qué? Examinar fotos. Notas. Aquí. Vale. Aquí tenemos todo. Posible regeneración. Todo lo que tiene el Iza. Vale. Aquí está. Muy bien. Seguimos. Luchar en busca de enemigos. Es igual que el de la O.A. No me puedo agachar. A ver. Entraban hablando, yo... Yo me voy escapando. Haciendo mi misión. Vale. Hombre es bueno. Venga. Que no me vean. Voy a apuntar a una distracción. Ahí mismo, ¿no? Necesito que miren a otro lado. Vale. A ver. Con las piedritas y todo. Muy de la O.A. Sí, sí. Esto de... Ahí distrae a los enemigos. Pero bueno, está muy guapo. Vamos, vamos. Ahí estamos. Bueno. Podría ver mejor desde la azotea. ¡Hala! 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 Vamos a pasar el tiempo para el impacto. Ahora hay que perder conocimiento. Cuidado. No te has cubierto. Tú tampoco. Ven, ven. Que te voy a reventar. Ven, ven. Que no. Vale. Seamos medio lejos. Venga. Seguimos. A ver. Es que nos encontramos. A ver. Aquí un par de ellos. A ver. ¿Caleado qué, tío? ¿Qué no hace? No sé qué. Me apuntaron a una distracción. ¿A qué le podemos lanzar? Me apuntaron a una distracción. Ahí mismo. No, parece que no se han escuchado, eh. A ver. Aquí le podría yo lanzar, tío. ¿Qué viene? Que no tengo ni idea. Aquí no, que vienen. Y me localizan. Ahí. Voy a mirar. Venga, ve y mira. Y ahora este. Lo derribo. Vale. Y este se lo juego también. Toma. Chicos. Os distraí enseguida. Venga, vamos por el cono. Una celda tiene que estar por allí, creo que. Vale. A ver si hay alguna nota o algo. Si no, pues seguimos. Venga. ¡Otra! ¿La realidad del buitre o qué? Sí, sí, el bulto. Bulto es buitre. En inglés. Mesa, mirar mesa. Ahí. Allí. Vale. Estaba seguro de poder quitarle las alas. Quizá esa fuera mi debilidad. Ok. Pero no. Ni siquiera eso podría salvarlo. Está muerto. Bueno. No sabemos. ¿Qué más? Parece que hay algo que brilla. Oh, Dios. Sin batería. Aquí va a estar el cono. Vamos a ver. Si tenemos suerte. Hola, MJ. ¿Cómo va la gente infiltrada? Aquí está el cono. Vale. Lo que quieren es una presa, tío. El Kraven este. Vale. Bueno. A ver si lo salvamos. Uf. Ah, fácil. Encuentre la llave de la poste y encuentre el código de recinto. Mira, casi nada. Bueno. Ahí parece que hay algo. Ay, ay, ay. Que viene este. A ver. 79 metros. Van a pillar seguro. Aquí hay dos, tío. Aquí hay dos. Vale. Una mano. Espero que no me vean. Ay, ay, ay. ¿Esto qué? ¿Qué me van a ver? ¡Curre! ¡Curre! ¡Ah! Se me ha dolido. Me han detectado ahí con... Leyendo eso. Toma. Chúpete esa. Venga, ha liquidado. Estaba yo ahí mirando mis cosillas. Y me han detectado. Menudo... Menudo... Equipo tiene. Los coleguitas. A ver. Estaba por aquí esto. Uf. Bueno. Nada. Fácil. Ok. Aquí estamos. Aquí viene. Eh, pero dale. Dale MJ. Ay. Bien, bien. Pues yo te recableo. No te preocupes. Venga. Por aquí. Eh, aquí viene. Y me golpea. Cuidado. Qué buena la MJ. La gente. ¿No tendrá más cosillas por aquí o qué? Más notas. No parece. Ni más ordenadores, ni más nada. Venga. Pues vamos por eso. A ver. El cazador que tiene las negras ha ido por dos. Está de acá. Ok. Ahí, ahí, ahí. Yo que tengo. A ver. ¿Dónde está el camuflaje? ¿Qué es el camuflaje, tío? No me entregué nada. Ah, vale. Esto. Vale. Tengo que ir por eso, entonces. Me va a ver. Y las otras dos, tío. No me ve. Te pillé. Gracias, amigo. Ahora qué. ¿Por dónde nos vamos? Todo el código. A ver. ¿Por dónde hemos venido o no? Hoy, hoy, hoy. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Vale? Nadie dijo que iba a ser fácil. Aquí. Yo me lo aspiro, vampiro. Y me voy para allá. No. ¿Ahora qué? ¿Pero por qué me marca ahí? Me entra el código. ¿Es que me marcaba como ahí? No sé. A ver. Cuidado, cuidado. Hay uno aquí. Venga. Venga. Oh, cómo lo voy durmiendo. A dormir. Odio a los perretes. Bueno, bueno, bueno. Que me van a ver, tú. Por ahí tengo que tirar. No me fastidies. No sé cómo puedo pasarlo. No. No, no. Déjate, déjate. Están buscándome, pero no me han encontrado. Ahí está. Sí, me han encontrado. Cuidado, que me arrebenta. Ok. Cuidado, cuidado. Ya que voy a lo loco. Ya voy a lo loco. A ver, a ver. ¿Qué vienen, qué vienen? Cuéntete, ¿qué vienen? Es por ahí. Ahí, ¿qué vienen? A ver. Vale. Lo hemos perdido. Bien, bien. Entonces no sé qué será, pero bueno. A ver. ¡Ay! ¿Qué me han trincado por detrás? Venga. Aquí voy. Golpea. Buena. Buena, mejor. Odio, odio. A radio. Mangosta. A ver. Mangosta. Quizás sea quien sea conozca el código. Solo tengo que hacer que crea que eso indica. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Allí, allí, en la otra mesa. A ver. Aquí. Vamos a ver quién es el tal Mangosta. Hola, Gary. A ver, a ver. Si podemos hablar por la radio. Venga. Se darán cuenta de quién soy. Tengo que averiguar quién es Vickang. Ok. ¿Cómo lo averiguo, tío? Contestar a la radio. Aquí, aquí hay otra nota. Cuidado que están por ahí buscándome, tío. Vale. ¿Has aprendido algo o qué? Cuidado, eh. Venga. Contestamos. No, me faltan más cosas. Para, para, que me faltan todas. A ver, el Vick este, que es el capitán. Vale. Ahora sí. Venga. Vamos. Venga, que tú puedes. La pizarra blanca. Ok. Que a gusto me he quedado. Venga. Esa, ¿no? ¿O qué pasa? Es esta. A ver. Cala. Ahí están. Y ahora, para allá otra vez. Están buscándome todo. A ver. Aquí viene, por ahí hay muchos, eh. Y allá. Para allá, para donde tengo que ir. Lo mismo tengo que liquidar esto. A ver si no me ven. No. No da la alarma. Ahí. Ciertecita está más guapa. Cuidado. Cuarenta metros. Uy, uy, uy. Ese casi me ve. Casi, pero no. Vale. Hay que estar atento. Están peleando. Mejor para mí. Eh, cuidado. Aquí hay algo en la tienda. Cuidado. A ver. Cuidado, en ese. Ahí vaya esta mano. No. No sé decir esto. A ver. No quiero dejarme nada. Es que antes me pillaron aquí mirando esto. Ok. Ya voy, doctor. Están buscándome, tío. Cuidado. Ocultate. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí. Uno. Pues toma. Para que no caces tanto. Vale. Venga. No me esperaba la misión esta de sigilo, de buscar y salvar. Cuidado. Oh, Dios. Ya está aquí el Kraven. Madre. Bueno, aquí está la bestia parda. No existen los hombres buenos. Solo las presas buenas. No. Por favor, por favor. Siento llegar tarde. ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh. No pinta mal, ¿eh? Cuidado. Hay un laboratorio en el patio. Puede que haya una muestra de suero. No me queda mucho tiempo. Pues le conseguiremos más. Colina arriba. En el edificio de cristal. Por favor, deprisa. Abriremos camino. Bajad las cabezas. Tranquilo, doctor. Ok. Pues vamos, Lio. Cuidado. Ok. Cuidado. Cuidado. Se me lo comió bien. Me ha ido también. Cuidado, cuidado. No veo el que me está disparando. Bueno, bueno, bueno. Buah. Ataque de pulso de la bestia. Cuidado, ¿eh? Salseo aquí a tope. Cuidado, chiquitín. Cuidado, chiquitín. Cuidado, chiquitín. Cuidado, chiquitín. Cuidado este, tío. Ok. Que abría el camino. Dale ahí, Harry Viene otro Cuidado, cuidado Dale ahí, Harry Vamos, vamos Cuidado Vale Tío, los venenos y los rollos, tío Vale Buah, este tío Toma ahí Os reviento Venga, vamos Me ha costado, me ha costado, pero bueno, ahí estamos Ay, ay, ay Quitamos el suero Dios, se va a convertir este Solo que quiere el Kraven, se convierta al lagarto No, Dios Va a estar la cosa regular, eh Chavales Ahí va Cuidado con este Ostras 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 Tú Menuda Cuchillada Malina Arañita Es tan venenoso como cuenta Oh, Peter Se va Mercono, se va Estaba a rescatar a Peter Que el Kraven ese es una bestia parda, eh Mira, mira, mira Bueno, bueno Ahí vamos Carga con Peter Por venga Ostras Tú Tenemos que salvarlo Estoy respirando Buah, con todo el cuchillo dentro Cuidado Cuidado, gorila Dios Que pille a MJ Madre mía Estos no tienen alubias mágicas Para ayudar al Peter Vamos Ostras Tú Qué mal rato estoy pasando Y la otra peleando Y yo no puedo pelear Harry tiene mucho power Pero no lo controla todavía Su poder Vamos Ah, si salimos de esta Aquí los Harry Suelo, suelo O, que chungo Uy, que se nos muere No No puede ser, hombre Que nos quedamos sin videojuegos Y sin héroes Gachis Aquí vemos la amistad De estos dos La música triste A ver este si lo salva El simbionte A ver El poder este Lo va a proteger Se va a pasar el cuerpo de Peter Me pide el más negro El Venom este Vamos a ver Que vienen Que vienen Venga Ahora estamos ahí En modo Venom Como Os voy a reventar He reventado No es poco, ¿no? Vienen más Venga, que venga Tiro te voy a dar yo, tío Vale Me damos el veneno Toma esa Ok, hay mucho veneno, tío Ok Eso se lo han ganado Toma Toma ahí Toma Buah Como mola Me ha gustado Me ha gustado Este no va a traje Este no va a poder MJ Voy para allá Ok Pero se deja de ir al Craven Se ha quedado con el suero también Ostras Nos quiere Atrapar Bueno, bueno Vamos a ver No seáis plastas Me encuentro bien ¿Me traes agua? Agua Claro Entonces El traje Kurotu Sí Eso significa que sin él Sí De acuerdo Hay que averiguar Hay que averiguar cómo devolvérselo a Gary ¿Qué hiciste para dármelo? Yo... No lo sé Solo... Solo pasó Está bien Pruebaré Pete Pete, ¿tienes algo en tu...? ¿Quién...? Vale, eso no me lo... ¿Qué es...? Oye, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien Lo intentaré Vamos Vamos Lo siento No sé cómo hacerlo Necesitamos al Dr. Connors Aunque... Ahora es un reptil babeante Kraven El suero Lo lleva en el cuello Eso es lo que usó con Connors Si... Si conseguimos el suero Podemos analizarlo usando este equipo Y hacer una cura Y hacer que Connors vuelva de Lagartolandia Intentaré rastrear a Kraven Seguro que ya se habrá ido de ese zoo Bueno, por suerte Ha dejado algo detrás de él Vale Mira, pues estupendo Hombre bueno Completado Jeje Vale Nuevo estilo de traje Subimos de nivel Y un puntito de vida Vale Tenemos nueva misión Sinceramente No sabría explicarlo Yo pienso en el traje Escucha Vale Quizá nos ayude a encontrar a Kraven Y su suero No dejes que te vuelva a apuñalar Por favor Normalmente intento que no Estaré bien Lo prometo Muy bien Voy a ver el trajecillo Parece que tenemos dos Ok Este primero Traje el Secret War Civil War Muy chulo Vale Que soy más del otro Pero bueno Vale Ahí de Operaciones especiales Jeje Y siempre Y tengo que tener otro más A ver si lo encuentro Ahora lo veo A ver 54 Nivel 58 Y a nivel 60 Bueno No sé dónde está Pero me dice Vale Bueno sé Me gusta este Un nuevo universo ¿De acuerdo? Pues nada Ya la siguiente misión Pues en el siguiente capítulo Así que No lo perdáis Un saludito Peñita Chao Chao